Ok, miren, déjenles, pongo la, 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 les pongo la, miren, es esta imagen, miren, a la niña le puedo dibujar el cabello amarillo, miren, esta imagen que está aquí, esta, esta imagen, ustedes la tienen en su bolsita, en su bolsita, yo no la tengo. Ok, yo no tengo la hoja de materiales, pero voy a ir por ella hoy, ¿la puedo hacer ya cuando vaya por ella? Sí, Valentina Vendaño, chicos, esto no va a ser, esta imagen no va a ser evidencia, la que van a colorear ahorita. Sí, te la vamos a mostrar en clase, así como, así. Ajá, nomás en clase. Ok. ¿Ustedes saben que hoy 24 de febrero, que se festeja hoy? El día de la bandera. Ay, pues sí, tramosillos, ya los miré, miren, les voy a poner un video. ¿O el día de la bandera? Pongan atención. Y nos vamos a pintar. Y váyanlo coloreando. Váyanlo coloreando. ¿Y lo podemos colorear con plumas o plumones? Sí, pueden utilizar plumones, miren. Pero si yo no la tengo. Puedes dibujar una bandera en tu cuaderno. Mínica, ¿cuál es esa? Es la imagen, miren esta imagen. Ay, Rana, no. Tanto en una montañita. ¡Mis! ¡Mande! ¿Te puedo contar algo? ¿Le puedes qué? ¿Te puedo contar algo? ¿No te supo? ¿Te puedo contar algo? Ah, que si me puedes contar algo, a ver, dime. Este es mi día favorito, el día de la bandera. ¿Sí? Miren, les voy a poner un video. Pongan. Apaguen su micrófono, les voy a poner un video, ¿eh? Una vez, una vez, una vez, cuando, una vez, mi, cuando era el día de la bandera, el pasado. Sí, a mí, le, así como que, así como dijo, ¿quieres? Ay, gracias. Ok, mira. Mande. ¿Cuál puedo, cuál quiero que colorear? Ah, ok, mira, déjate, la pongo, la imagen, otra vez. Esta, esta, Renata, esta imagen, mira. A ver, espérame. Déjate, la pongo. Oye, mis, es que... Esa imagen, Renata, la que está en la pantalla. Esta, esta, Renata, la tienes en tu bolsita de materiales. Esa imagen que ven en la pantalla, la encuentran en su bolsita de materiales. Esa es la que van a colorear ahorita. Oye, mis, ¿puedo decir algo? A ver, dime. Es que como no tengo color fuerte, el color verde fuerte, lo que pasa es que es clarito, no importa. Sí, no hay problema. Ok, miren, déjenlas, pongo el video. En lo que ustedes colorean, les voy a poner un video. Pongan mucha atención, ¿eh? ¿Ya miran el video en la pantalla? Sí. ¡Sí! Sí, mis, yo ya lo miré. Ok. Se ve el video en la pantalla. Que si ya miras ese video, que miras ese video. Sí, ya estoy mirando el video. A ver, otra vez ya se traba. A ver, espérenme, ya se quitó. Ustedes vayan coloreando en lo que les pongo el video. Me espera ya, sí, pipí. Sí. Sí. Es que sabías que el color blanco puede tapar los colores. ¿El blanco que puede tapar colores? Ahí está. Es cierto, yo ya lo he probado y no he funcionado. El día de la bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1974. Sin embargo, esta celebración nacional no fue oficialmente reconocida sino hasta 1940. Hace bravo. En 1934 fue cuando por primera vez se celebraron esa tradición. A ver, espérenme otra vez, ¿eh? Sí, contigo no se la vio. ¿No sé qué? Contigo no se la vio. No sé qué. No sé qué. ¿Por qué no se la vio mexicana? ¿Por qué no se la vio mexicana? Es dibujar el cabello del niño. Mira, es una cosa. El día de la bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta celebración nacional no fue oficialmente reconocida sino hasta 1940 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Pero, ¿sabías que nuestra bandera no ha sido siempre la misma? Es decir, no ha tenido el mismo diseño. Ya sí. Ya digo que era una ciudad diferente. En 1821 nuestro país no se llamaba México, sino Nueva España. Porque éramos una colonia del imperio español y la bandera se alusionaba a aquel país. Pero en el año 1821 y al término de la lucha por la independencia de México, Agustín de Turbide, uno de los principales personajes de esta lucha, usó una bandera trigarante con los colores del actual, pero con la diagonal, como la que vemos aquí. En ese entonces los colores de la bandera representaban los derechos, el blanco la religión católica, el verde la independencia de nuestro país, el rojo la igualdad y la unión de todo el pueblo mexicano. Cuando por esos mismos años Iturbide se convirtió en emperador de México, se incluyó en la bandera la figura del águila con una corona imperial posando sobre un nopal. Pero al finalizar el imperio de Iturbide, en el año 1823, se realizó una nueva bandera nacional, conservando los colores verde, blanco y rojo, pero con algunos cambios, ya que ahora éramos una república y no un imperio. Se le quitó la corona al águila y se agregaron ramas de laurel y encino como símbolo republicano, como lo vemos aquí en la bandera. A mediados del siglo XIX, es decir, de los años 1800, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del país y como consecuencia de la lucha que mantuvo por separar el gobierno y la iglesia, pues antes la iglesia influía en todas las decisiones del país, se cambió el significado de los colores. Ahora el verde representaba la esperanza, el blanco la unidad y ya no la religión católica como antes y el rojo que simbolizaba la sangre de los héroes nacionales. Unos años después, el 30 de diciembre de 1880, el presidente Porfirio Díaz, decretó que el águila se representara de frente con las alas desplegadas. Durante la revolución, el entonces presidente Venustiano Carranza, continuando con la idea nacionalista, estableció el 20 de septiembre de 1916 que el águila se representara de perfil izquierdo, posando sobre un nopal que brota de una roca rodeada de agua y adornada en la parte de abajo con ramas de encino y laurel, como lo vemos a continuación. 50 años después, en el año 1968, el escudo nacional de la bandera de México fue rediseñado y es como hasta ahora conocemos nuestra bandera. La bandera forma parte, junto con el escudo nacional y el himno nacional, los símbolos patrios que nos unen y nos representan como mexicanos, y por eso es tan importante que los conmemoremos y que les brindamos muchísimo respeto. ¿Sabías que la bandera mexicana fue elegida en el 2008 como la bandera más bonita del mundo? Amigos, muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero haya sido de su agrado y si fue así. Hoy en 2008 la bandera de México fue seleccionada porque era la más bonita. Es que mira mi dibujo. No, somos también la de Argentina, está bonita la de Argentina. Ah, está muy bonito, Yoralín. No, pero es que lo que pasa es que no tengo piel para pintar. Es que lo que pasa es que como yo no tengo la de Argentina, no van a pasar por ella. Pues, pues yo ya la, pues yo no la tengo. ¿No la tienes en tu bolsita de material? Yo sí tengo piel para pintar. Sí, sí tengo la bolsita de materiales, pero no tengo pues la, el dibujo. ¿No sabe el dibujo? Sí, ya para poco tengo dibujo. Sí, no entiendo algo. Mis, como yo no tengo la bolsita de materiales para pasar por ella. Mis. Mande. Es que cuando dijiste que pintáramos la cara, ¿a qué cara te referías? ¿Cuándo qué? Cuando dijiste que pintáramos la cara, ¿a qué cara te referías? Mis, solo tengo este. No, Gilberto, ese no. Es que no tengo otro dibujo. Mis, así también te hago el dibujo. Ay, qué bonito, Victoria. Mis, yo no tengo dibujo. ¿No tienes el dibujo? Mis, pero, pero, ¿de qué cara dices que tengamos que pintar? Ah, ok. Lo que pasa que ahorita tus compañeros, eh, Demian. Mis, una pregunta. ¿Cuál es la imagen que traían? Mis, una pregunta. Donde estaban dos niños y una bandera. Cuatro de preguntas. ¿Podemos dibujar la bandera de México y unos niños al lado? Mis. Mis que no tenían material así, que han llevado, así, del proyecto porque aún no tenía la copia de la. Medio de los cuadrilos. que van a colorear los que no tenían pueden realizar una bandera pero metelo en el pijero metelo arriba en tu bolsita de material está una imagen de dos niños con una bandera y dice 24 de febrero eso es lo que están coloreando tus compañeros oye mis pero ya la tengo mis tengo algo que decir mande Geraldine es que lo que pasa es que las letras de arriba puedo hacerlas con plumones de colores de colores es que lo que pasa es que la letra de acá de ahí arriba voy a pintar en colores pero con plumón si esta vía la pueden utilizar de plumones los que vayan terminando de colorear agarran tu cuadernillo de habilidades habilidades numéricas porque vamos a hacer el cálculo mental que nos faltó hacer ahí mande Valentina Ramírez yo no yo no tengo ese no tienes el en tu cuaderno el que no lo tenga en el cuaderno mande que el que no lo tenga usa el cuaderno de matemáticas no yo sé que no tienes cuaderno de matemáticas en tu cuaderno es este mira es este el que dijiste ese ándale ese Geraldine ese a mí muy bien y página y página ahorita les voy a decir que página dices que no ha terminado oye mis tengo algo que decir mande es que como el libro se me rompió es que no tiene que tiene como una mente así se me rompió el libro se te rompió y pues lo tiraron ah no hay problema Geraldine vamos a usar un libro mis mis en cual página ahorita les voy a decir que página Camila nomás espérenme tantito ese mirad mis que libro vamos a usar este miren déjense los pongo en la pantalla este librito este cuadernillo que está en la pantalla mis yo no lo tengo ah ok eso lo vas a usar en su cuaderno de matemáticas que no tiene y valentín y valentín y valentín vendrán vendrán utilizar su cuaderno de matemáticas me está en el proyecto ¿le puedo poner stickers? sí 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 puedes poner stickers mañana lo vamos a presentar página ¿qué página? ¿ya todos vienen? es la página a ver yo lo tengo mis cuadro 19 ¿qué? ¿qué? déjenme todo el cuadro ok ¿cuál página? no sé ¿cuál página? ¿cuál página? cuadro 19 es un 1 y un 9 sí es en la página aquí está miren es en la página 7 aquí está el cuadro 19 el cuadro 19 lo vamos a hacer y este cuadro 19 le van a poner fecha quien no lo tiene lo va a hacer en su cuaderno de matemáticas ¿qué fecha? hoy estamos a 24 ay no el 19 lo hicimos 24 oye a ver ya está hecho el cuadro a ver Nicole ¿ya está hecho el cuadro 19? sí no la única que nos faltó fue la 10 que no alcanzamos a decir pero ¿qué no fue del cuadro 13? el cuadro 13 no está hecho es que fue la otra vez el cuadro 13 a ver todos tienen el cuadro hecho el 19 está hecho a ver fíjense el cuadro 13 no el cuadro 13 sí está hecho el 19 no lo hemos hecho que es este el 13 sí lo hicimos bien este que les voy a encerrar este este no está hecho eso eso no lo tienen hecho ¿verdad? ok Nicole si tú hiciste el cuadro 19 hazlo en el 13 entonces ok póngale fecha corta hoy estamos a 24 del 0 2 quien no lo tiene lo va a hacer en el cuaderno ok les voy a dictar 10 operaciones van a ser entre suma y resta las operaciones van a ser suma y resta ok ahí va ahí va chicos ¿eh? ¿ya están listos? cuadro 19 ya lo voy a quitar ¿eh? para verlos a todos ahí está no este no cansa a sumar y restar ah no todavía no lo terminamos voy a hacer un cálculo mental en el cuadro 19 Kevin es cálculo mental lo que voy a hacer ahorita lo que van a hacer ahorita es cálculo mental en el cuadro 19 mis mis es que es que lo que pasa es que lo que dibujamos es que es que ese ese es evidencia de su exposición de estudios sí es evidencia pero la imagen que colorearon del 24 de febrero esa no ahí va dice el cálculo va a ser evidencia el cálculo mental sí es evidencia ahí va número uno recuerden solo ponen el resultado del cálculo mental como sabbiel y y y y y y lo van a hacer en su cuaderno de matemáticas mande Renata es la página 7 el cuadro en el cuadrito 19 este miren otra vez en este libro sí en este mira es este cuadro 19 ¿y luego qué vamos a hacer? es que yo lo tengo ¿ah? ¿lo tienes a piel? ok yo vamos a empezar con la uno ahí va número uno recuerden ustedes solo ponen el restado del de la suma o la resta que yo les voy a decir ahí va número uno pongan mucha atención apaguen el micrófono número uno quince más cinco quince más cinco quince más cinco sí quince más cinco quince más cinco número uno recuerden no me voy a regresar ya ¿eh? otra vez otra vez pongan atención cuadro 19 es este cuadro 19 este es el que están haciendo ahorita el cuadro 19 recuerden solo van a poner resultados quien no tenga este cuadernillo lo va a hacer en su cuaderno de matemáticas yo ya puse yo ya puse el primero ok el primero fue quince más cinco quince violeta cuadro 19 violeta 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 mira la pantalla violeta cuadro 19 fíjate es la página 7 voltea la pantalla ay busca la página 7 violeta y en la página 7 está el cuadro 19 ¿ya lo encontraste? mira página 7 violeta cuadro 19 ¿ya lo encontraste? ok la primera fue quince más cinco violeta ahí voy número dos la primera a ver otra vez les voy a volver a repetir la primera la primera fue quince quince en su cabecita y cinco dedos quince más cinco número dos número dos veinte menos cinco a veinte quítenle cinco ¿cuánto es? quince más qué mis quince más qué más cinco violeta fue quince más cinco ok la segunda fue veinte menos cinco la segunda retrocedense acuérdense como estamos haciendo con los saltos váyanse hacia atrás del veinte den cinco saltos hacia atrás veinte menos cinco es la número dos veinte veinte cuantos veinte cuantos le quito mande Renata veinte cuantos quito no no te entiendo otra vez más fuerte veinte menos cinco cuantos le quito a veinte quítale cinco sí violeta veinte menos cinco a veinte le vas a quitar cinco Renata veinte a veinte quítenle cinco recuerden como lo estábamos haciendo con los saltos retrocedan cinco pasos ya lo hice muy bien del veinte retrocedan cinco pasos veinte menos cinco es la dos veinte menos cinco número tres la número tres es cien más cien uy qué difícil cien esto está súper fácil es como uno más ya sé que está fácil a ver no diga el resultado es como que cien más cien cien más cien apaguen su micrófono número tres cien más cien eso ya lo hemos visto una pregunta mande Kevin cuáles cuentos están en cuál qué Kevin en cuál después en la en la tres Kevin vamos apenas en la tres número tres este no sé estas multiplicaciones o lo que sea que sea la en la suma cien más cien si no la sabes no le pongas nada entonces este cal suma hablas cal hablas de este hablo de este estás trabajando en este si hicimos estamos haciendo el cuadro diecinueve Kevin ajá ay Nicole eso es trampa te pasas Nicole eso es trampa ¿eh? estamos en el en el cuadro ¿qué estás haciendo Nicole? ¿cuatro tres todavía? sí voy a dictar el cuatro número cuatro ahí va número cuatro número cuatro treinta y ocho más cinco es el cuatro treinta y ocho en su cabecita y cinco ocho treinta y ocho más cinco treinta y ocho más cinco ¿cuánto es? treinta y ocho en su cabecita y cinco ¿qué estamos haciendo ahorita Nicole para hacer trampa? no nada a ver número cuatro estamos en el cuatro ya no me voy a regresar ¿eh? número cuatro treinta y ocho más cinco número cuatro treinta y ocho más cinco es el cuatro ¿y el cinco? todavía no dictó el cinco apenas estamos en el cuatro el número cuatro el número cuatro fue treinta y ocho más cinco ahora sí número cinco número cinco diez ¿cuál era el número cuatro? vamos en el número cuatro treinta y ocho más cinco número cinco número cinco diez menos diez 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 menos diez es la cinco a diez quítenle diez no prendan muy fácil no prendan su micrófono pues número cinco diez menos diez a diez quítenle diez qué difícil ¿verdad? yo sé en la número cinco a diez quítenle diez número seis es broma es broma esa no es la esa no es la resta ¿verdad? esa no es la resta es broma es broma es la resta número seis número seis escuchen número seis doscientos más doscientos ¿cuál, mis, y la, y la, y la, y la seis? es la que estoy dictando número seis doscientos más doscientos es la número seis no me digan resultados, ¿eh? trescientos no me digan resultados doscientos oigan no escuchen a ver no escuchen les voy a decir una cosa no escuchen los resultados la seis es doscientos más doscientos si un compañero da un resultado no pongan lo mismo que el compañero dice porque no saben si está bien ¿ok? entonces no pongan por eso no deben de decir sus resultados resultados no se dan hasta el final número seis doscientos más doscientos porque si no al rato se lo van a sacar mal todos doscientos más doscientos es la seis número siete número siete catorce más seis catorce en su cabecita y seis dedos catorce más seis catorce en su cabecita y seis dedos catorce más seis es veinte a ver ¿qué dije? a esos que están dando resultados les voy a bajar un punto y la siete ahorita la voy a dictar y ahora número seis fue catorce más seis número ocho oye y la siete la siete fue catorce más seis la siete fue catorce más seis tú dijiste que la seis ah no la seis fue doscientos más doscientos la seis fue doscientos más doscientos no dijiste que la seis era catorce más no sé qué no me equivoqué la siete es catorce más seis esa fue la yo lo hice mal la número siete fue catorce más seis número ocho número ocho ahí va número ocho once menos cuatro a once quítenle cuatro once menos cuatro retrocedan cuatro pasitos once menos cuatro retrocedan cuatro números esa es la ocho once menos cuatro número nueve mi escuela era la ocho esa es la que acabas de dictar era la la ocho la ocho once menos cuatro número ocho once menos cuatro es la ocho a once quítenle cuatro estamos en la número ocho apenas no dictas la nueve ni la diez la nueve tiene falta nueve y diez la ocho es once menos cuatro a once quítenle cuatro ahora sí número nueve número nueve ciento treinta y ocho más cuatro número o o o o o o o o